Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los efectos laborales de no reconocer la cuota de sostenimiento y demás beneficios a las personas contratadas por una empresa a través de un contrato de aprendizaje? Bueno, en este caso tenemos que los contratos de aprendizaje generalmente son trabajados, son, perdón, personas que se encuentran realizando una labor en una fase de aprendices, ¿cierto? O una fase, generalmente es una fase productiva de aprendizaje, ¿cierto? Que son diferentes justamente a un contrato de trabajo, que eso era lo que les quería decir desde el principio. No es lo mismo tener un contrato de aprendizaje que tener un contrato de trabajo. El contrato de trabajo supone que uno deba reconocerle a ese trabajador el pago de prestaciones sociales, aporte al sistema de la seguridad social, salario, que son las principales características de las obligaciones que tiene el empleador para con su trabajador. Por el contrario, en este caso, en los contratos de aprendizaje vemos que son personas que están realizando una actividad práctica o están practicando lo que han aprendido durante su fase teórica y están en una etapa productiva, una etapa en la cual están poniendo en práctica ese aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué pasa en los momentos en los cuales la cuota de sostenimiento y demás beneficios no se le cancelan? Que serían en este caso los aportes al sistema de la seguridad social, a salud y a ARL, que son los que se deben hacer para las personas que se encuentran en un contrato de aprendizaje. Salud y ARL en los casos en los cuales esté en una fase productiva. Si está en una fase lectiva, que es a través del SENA, se hace el pago únicamente a salud, pero no se hacen los pagos ARL porque no está practicando dentro de la empresa. Entonces, digamos que en estos casos lo que debemos tener muy en cuenta es lo siguiente. Debemos tener en cuenta que, digamos que si no se hacen los pagos de sostenimiento a los aprendices, los aprendices válidamente van a poder solicitar ese pago, ¿cierto? Van a poder solicitar el pago, van a poder requerir a su contratante, en este caso, para que asuma los pagos de sostenimiento. También podrán, en este caso, si son de entidades que se encuentren adscritas directamente al SENA o que se encuentren dentro de los programas del SENA, podrán hacer la solicitud al SENA para que el contratante, o en este caso la empresa que está realizando su cuota de aprendizaje o que está, mejor dicho, cubriendo su cuota de aprendizaje con el contrato de esta persona, pues reaccione y haga los pagos correspondientes. Evidentemente podrán ventilar esta situación también ante un juez laboral, que es quien conocería de estos casos, a pesar de que no se trate de un contrato laboral, o incluso a través del Ministerio del Trabajo, que en algunos casos ha hecho, digamos, investigaciones por estos efectos, a pesar de que no se trate de un contrato de trabajo. No obstante, sí tienen la facultad para efectos de revisar que ha ocurrido en el caso de las cuotas de sostenimiento y los beneficios, a los cuales tiene derecho un aprendiz. Debemos tener en cuenta que en este momento los contratos de aprendizaje se encuentran suspendidos o se ha dado la posibilidad de suspenderlos producto de la pandemia, en caso de que el aprendiz no esté realizando una actividad que sea posible realizarla desde la casa. Si es una persona que puede hacer el aprendizaje o su parte productiva o su fase productiva desde la casa, preferiblemente habrá que optar por el aprendizaje productivo desde la casa. No estamos hablando de trabajadores, pero sí estamos hablando de aprendizaje productivo, de fase productiva desde la casa. Recordemos también que los contratos de aprendizaje se pueden terminar por mutuo acuerdo, esa es otra de las posibilidades que existen y se debe tener el aval, por supuesto, de la institución educativa que está, en la cual se encuentra inscrito o afiliada a inscrito realmente ese aprendiz. ¿Ok? Bien. Bien.